Más periodistas, más móviles, más canchas, más pasión. El Super Fútbol de Mitre se llama Super Mitre Deportivo, con Gabriela Nero. Por Mitre. Más que un esclavo vive en sus tierras, quiere tus aviones. Arde el Super Mitre Deportivo. Oh, si ya empezamos así. Arde. En términos académicos, y esto no tiene que ver con Racing, podríamos decir que Boca es un caos. En términos callejeros, tribuneros, podríamos decir que es un quilombo total. Y hay varios aspectos, ¿no? Más allá de los gustos, más allá de las cuestiones personales que involucran a dirigentes, futbolistas, jugadores, entrenador, cuerpo técnico y demás. Boca es un despelote total. Por un lado está lo futbolístico. Hoy dejó escapar un partido frente a un rival que también está en una situación de reacomodamiento integral. Jugó muy mal Boca, muy mal Boca. Un equipo sin rumbo, sin orientación, sin una línea de juego, con todos estos cambios permanentes de futbolistas. Un equipo que ha perdido la frescura. Si tenía en algún momento con Sebastián Batalli algún grado de frescura, de desequilibrio, de audacia, teniendo en cuenta la etapa anterior, la perdió. Es un equipo estático, inmóvil, que no se muestra, que no se compromete. Entonces no tiene elaboración, no tiene sociedades, no tiene juego, no rompe, es previsible. Choca permanentemente con su impotencia. Lo de hoy fue muy preocupante desde el punto de vista futbolístico. Porque vos decís, a ver, en la Copa Libertadores, la verdad, tiene todavía posibilidades intactas como para. Y tiene varias alternativas, varios caminos como para llegar a la Libertadores. Ahora, Boca en este nivel puede perder la Copa Argentina perfectamente con Talleres, con Godoy Cruz, con cualquiera. Puede jugar un cachito mejor, puede jugar muy mal como hoy, pero es un equipo que puede perder con cualquiera, de mandíbula floja, sin identidad. ¿A qué juega Boca? No le voy a decir, ¿qué hace? ¿Se defiende? No. ¿Ataca? Ponele. ¿Lo intenta? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Qué recursos tiene? Un equipo, pero de escasísima amplitud de juego. De manera que, cuando uno habla de una situación compleja de lo futbolístico, habla de un equipo sin rumbo. Que hoy, así como puede llegar a clasificar, porque todavía tiene tres alternativas para clasificar a la Copa Libertadores, que es el objetivo, perfectamente se puede quedar afuera, puede perder cualquiera, porque no, este equipo no garantiza nada. Salvo que tenga una reacción sorprendente e inesperada en los partidos que se vengan, cosa que parece no demasiado factible. Puede ganar la Copa Argentina, sí, apretado, uno a cero, alguna inspiración de algún futbolista, de los muy buenos futbolistas que tiene en el plantel, por supuesto, porque después, si quieren, analizamos el plantel. Bueno, lo hacemos habitualmente aquí. Y puede, a ver, que sea una corrida de Villa, una de Salvio. Villa es el que sigue jugando, ¿no? Algún pase de Cardona. Ponele que deje a Vázquez mano a mano. El pibe que siempre está cerca del gol. El único que, viste, siempre está cerca de... Aunque hoy desperdió una abajo del arco, este, tocando cruzado y dio en el palo. De manera sorprendente, esos goles que se pierden también los nueve, ¿no? Pero como equipo, como mirada integral, los de Boca es, la verdad, desesperanzador. Lo de hoy fue un desencanto total. Daba la sensación que el partido iba a seguir, qué sé yo, dos horas más y no iba a patear al arco, Boca. Y si pateaba, bueno, de manera circunstancial y no producto de la serie o de una búsqueda con ideas, con cierta claridad conceptual. Eso es de lo futbolístico. Y después hay otras cuestiones que afectan, seguramente influyen en el muy mal rendimiento futbolístico y que tiene que ver con la dinámica de la versión oficial y que hoy hubo tres jugadores que iban a jugar el domingo, que iban a jugar, y que no jugaron hoy de titulares. Habían firmado planilla. Habían firmado planilla, iban a salir a la cancha, sí, estuvimos con el Tati el domingo. Y en la práctica del lunes. Iban a jugar los tres. Y en la práctica del lunes. ¿Jugaron cómo? Ya estaban para el equipo titular de vuelta. Para el mismo equipo del domingo. Jugaban de titulares. La sorpresa fue hoy. Y demás. Y fue antes del partido un ratito, ¿eh? No mucho antes. No. Bueno, hoy, sorprendentemente, ni Cardona, ni Villa, ni Zambrano jugaban como titulares. Y la verdad, y esto lo reflejó el negro en la transmisión y demás, lo único que podía haber, y Tati, a ver, no, cualquier cosa me corrigen, pero lo único que había era sorpresa. Vos decís, ¿cómo? Si jugaba, Vigona jugaba hace dos días. Es más, ni siquiera pasaron dos días. Dos días. Un día y medio. Un día y algo más. Un día y tres cuartos, digamos. ¿Qué pasó en el medio? Ah, no, se intoxicaron. En la versión oficial. Igual es ridículo, ¿por qué? ¿La que dio el entrenado? Bueno, no. Sí, ¿y qué, jugaron al segundo tiempo? Pero pará. Bueno, pero para el segundo tiempo ya había ido al baño. Si estás intoxicado, no jugás directamente. Bueno, a ver. No podés salir al baño. ¿Puede ser que comieron algo y se intoxicaron? Sí, obvio. Acá hay una cuestión. Cualquiera. Esperá, esperá, que te redondeo. Y ya vamos a la cuestión. Ahora, después, cuando vos investigás, averiguás, preguntás, consultas, consultás, más allá de la versión oficial, que es sabido que hay una versión oficial, y ahí generalmente hay otra versión en donde asoman algunos otros detalles, y en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos se da que esa versión real se contrapone totalmente con la oficial. Y resulta que hubo tres jugadores que así llegaron tarde a la concentración. Y que por eso no jugaron. Y que por eso fueron al banco. Y que, entre comillas, estando intoxicados, después jugaron en el segundo tiempo. Cuando el equipo no daba el pie con bola. Entonces, decís, ¿cómo? Escuchame, la gastroenterocolitis, si es que en un caso como este de indigestión, podés llegar a padecerlo, te puede agarrar, te puede generar una emergencia en el primer tiempo, en el segundo tiempo, en cualquier momento, no podés jugar. Bueno, hay muchos tipos de intoxicaciones igual. Bueno, por eso. Yo le voy a preguntar a... al Negrobulos, a Tati Sibielo, fundamentalmente porque maneja muy buena información de boca. ¿Qué carajo pasó? Porque lo de la intoxicación... Esto cuen, diría Diego. Ni Bataglia se lo quiere. Igual lo entiendo, ¿qué va a decir? No, no, pero esto exige a Bataglia, esto va más allá de Bataglia. El negro te lo puede decir cuando arrancó el primer tiempo, porque nosotros no tuvimos previa, arrancamos muy... Lo primero que le dije al negro es... Tati dijo algo raro ahí. Dije, acá hay algo extraño, porque a mí no me cierra la historia, pasamos de siete cambios a ocho cambios, porque Bataglia hizo siete cambios con Independiente, ocho cambios contra Neubels en el partido que quedó Trunco, y de la nada aparecen tres. Hay jugadores como de los implicados, que son Cardona y Villa, que tienen antecedentes, que lo hacen más sospechosos. Lo cual lo salva a la Bataglia, porque le pasó a otros. Acá la historia es la siguiente. O sea, hay una foja de reincidencias, en el caso fundamentalmente de Cardona y de Villa, es incalculable. Sí, igual para, dejame una cosita, porque digo, de Bataglia nada más. Sí, no es exculpar a Bataglia, digo, Bataglia incurre en un error, porque si él va a decir que estuvieron intoxicados, lo que debió haber hecho es ni meterlos en el banco, sacarlos del partido y listo. Bueno, genera sospecha, por supuesto. Pero dale vos, Tati, la versión civil o de la cuestión. ¿Qué pasó? Entre el entrenamiento, que para el mismo equipo, y la concentración, está claro que pasó algo. ¿Sí? Por ahora lo que está circulando es la historia de que llegaron tarde. A mí me cuesta creer que por llegar tarde simplemente, los tres jugadores se queden afuera del banco, que encima no son tres jugadores más, o principalmente dos jugadores más. O sea, porque, una cosa que digo, para Bataglia, Cardona y Villa, en la final, eran titulares. Eran titulares. Pero para ahí, para ahí, para un segundo. Porque, a ver, depende del técnico y de la rigurosidad, si un jugador se queda afuera o no, llegando a tarde de la concentración. Claro. ¿Sí? ¿Dónde está el límite, digamos? Tenemos casos, para un lado y para el otro. ¿Sí? Tenemos la biblioteca dividida. Hay técnicos que no permiten, que lleguen ni medio segundo tarde, y hay otros que dicen, che, mirá, tuve que cargar nafta, qué sé yo, llegué tarde por eso, me quedé con los pibes jugando. No me di cuenta de la hora. Bueno, Gallardo no lo permitiría. Listo. Bueno, pero puede haber un margen de tolerancia, los famosos 15, 20 minutos de tolerancia. Siempre es la excusa que vos ponés, la explicación que vos das. Ahora. Sí, por llegar tarde. Yo te voy a contar algo. Yo creo que hay claramente una indisciplina. Claro. Ahí está. Claramente hay una indisciplina. O sea, vos estás en condiciones de asegurar que hubo... No tengo dudas que hubo una indisciplina, y que por eso se toma la decisión de que estos tres muchachos no jueguen. ¿La indisciplina de qué consta? Bueno, ahí están las dudas, ¿no? Pero pará, hasta donde puedas, y si no podés, no podés, y si no lo tenés, no lo tenés. O sea, hay un millón de rumores, hay un millón de versiones, lo que a mí me cuentan es, ojo que lo que pasó no es sencilla. ¿Sí? No es algo, listo, ya está, ya pasó. Llegaron 10 minutos tarde y listo. A ver, por ejemplo, para definírtelo, de los tres involucró, que uno es Cardona, lo que pasó, hasta el devenir puede ser, no te compramos el pase ni por asomo. ¿Eso se llegó a escuchar producto de la situación? ¿En estas horas? Yo lo que te digo... ¿Alguien largó así? Yo lo que te digo es que si hasta hace 48 horas estaba la idea de hacer un trueque con Huanchope al Tijuana, y ver si se le podía traer acoso o ponerlo a Bowe en la negociación por Cardona, bueno, yo creo que hoy, hoy no hay ninguna chance. Negro. Yo te voy a decir lo siguiente. Cuando el partido se suspende y que vos te estabas en la bombonera, Boca va a la concentración. Sí. O sea, vuelve a la concentración. Vuelve a la concentración, normal. Como también Neubels. Bien. ¿Correcto? Perfecto. De hecho, Neubels tuvo, dicho sea de paso, dos días concentrados. Tres días en Buenos Aires. Sí. Bueno, está bien. El lunes a la mañana Boca hace un entrenamiento, que es el que te cuenta Tati. Sí. Cuando termina ese entrenamiento, los jugadores están desde el domingo, desde el sábado en el hotel. O sea, del domingo suspendido al lunes a la mañana siguen en el hotel. Bien. Entrenan a la mañana. Perfecto. Y cuando van a volver al hotel, Batagre les dice, vayan a sus casas, tienen la tarde libre. Bueno, está bien. Nos reencontramos después de la cena. Claro, vayan, estar un rato con la familia, ya vuelven 10 y media. Esto empezaría a ser habitual en tanto y en cuanto se sabe que, claro, cuando vos postergás un partido y más 48 horas, estirás la concentración, te quedás del sábado hasta el martes concentrado. Sí. Entonces, la lógica es, vayan a sus casas y vuelvan después de la cena. Un acto generoso del entrenador. 22, 30 de la hora. 20, 10 y media encima, cenás con la familia, ¿no? Claro. Cenás con la familia. Yo creo que alguno tenía el reloj Cucú. No, el de arena tenía. Bueno. Y no llegaron a las 22, 30, tres jugadores. Con Colombia tenemos dos horas de diferencia. Claro, estaban con horas de Bogotá. Y te voy a agregar dos cosas. Una, desmiento categóricamente que haya habido piñas entre Almendra y Cardona. No hubo piñas. Ahora. No hubo piñas. El episodio fue otro. Y a mí me dicen que la falta de indisciplina fue grave. O sea que... O sea, el lío no es este. Perdón. Sí, pero... No, no. El lío no es que llegara. Pero ahora vamos encaminando la cuestión. El lío no es que llegara. Hubo algo más. Porque acá no lo vamos a... Por supuesto, como dice Tati, hay miles de rumores. Sí, claro. Y acá estamos tratando de, aún chequeando y certificando un montón de cuestiones, tanto Tati Sibielo como el negro Bulo Federico Bulo en el aire del Super Mitre coinciden y no es que estuvimos afuera tratando de que esto... Al contrario. No, no, no. Estamos haciéndolo casi espontáneamente porque el negro recién llegado a la cancha. Los dos coinciden que hubo un acto de indisciplina. Sí, está claro. Bueno, el acto de indisciplina fue grave. Acto de indisciplina. Que no solo fue llegar tarde. No, no solo fue llegar tarde, fue más grave. Y te voy a agregar más. Ahora, negro, ¿esto es de ahora o es anterior? Voy a redoblar la apuesta como pide el gaucho. ¿Cómo anterior? Claro, ¿se dio ahora entre el domingo suspendido y el martes o fue anterior? No, no, el lunes. Todo fue el lunes. Tenían que volver a las 10 de la noche. Todo fue el lunes. Llegaron tarde y no fue que llegaron tarde el acto de indisciplina. El acto de indisciplina fue mayor y fue grave. Y te voy a decir más. Dos cosas más te voy a decir. Una, el lunes se fueron a dormir y el martes Bataglia dijo, a estos tres los saco. y puso a consideración de algunos referentes esta determinación a tomar. ¿Por qué la puso a consideración? Pregunté yo. porque Bataglia considera ya son dos mangos aparte como se dice pero hace a la cuestión por eso lo quiero contar. Considera que Bataglia y Villa fundamentalmente Cardona y Villa fundamentalmente en un escalón menor Zambrano pero Cardona y Villa son importantes como titulares. Él los considera titulares. inclusive el Consejo de Fútbol inclusive el Consejo de Fútbol perdón que le ha dado respaldo respaldo no en esto pero en todas las situaciones traumáticas de Cardona y Villa un poco antes un poco después hubo indultos. Bataglia no solo considera titulares sino que considera que Villa y Cardona son desequilibrantes. Después lo discutimos más tarde mañana es lo que piensa Bataglia después lo retomamos eso. Entonces como piensa eso dijo yo los voy a sacar sabiendo que me va a costar pero los voy a sacar y lo puso a consideración de algunos referentes. Izquierdo no estaba hoy ¿no? Estaba de hecho estuvo en la mitad No, pará ¿vos te acordás lo que te dije? ¿Te acordás lo que te dije? Cuando estábamos en la transmisión te dije está Izquierdo en la mitad de la cancha de civil y te dije esto te lo dije en off está con una cara Sí porque Izquierdo estaba con una cara de civil porque participó de la decisión y te voy a decir más los jugadores estoy buscando las palabras porque a veces digo referente y por ahí participaron también otros que siguen a los referentes ¿Vigilanteantes son los izquierdos? Igual Pará Si nombrás una sola te voy a ir vigilanteando uno solo Nombremos todos Pero pará No lo sé igual O sea Bataglia Pará que te sigo el relato Sí Izquierdo estaba de civil porque participó de la concentración y porque participó igual que el resto de la decisión que Bataglia puso a consideración de plantel son muchos jugadores de plantel y los jugadores respaldaron cuando Bataglia dijo lo saco Bueno sacaron ¿Está bien? Que no jueguen Bueno eso habla de Después Bataglia decidió ir al banco decidió llevarlos al banco Lo cual para mí empeora la situación No sé O lo sacás También hay que estar en el lugar de un tipo Sí porque rompes Que lo podemos criticar en mil aspectos Pero la verdad Hay cosas que son inmanejables Está bien Pero ahí negro A ver si lo sacás y seguís con esta idea de la ¿Cómo es? Que se contaminaron Que se intoxicaron Entonces vos decís Bueno ahí sí Los tipos no están En el banco Más creíble Más creíble Ahora si vos lo ponés a los tres Por no querer romper Tenés razón Porque los efectos de sacar a Cardona y Villa definitivamente del plantel tienen otros efectos Bataglia es un técnico que necesita apoyos en este tiempo Para seguir Si es que sigue Por eso Porque ahí está en duda Entonces Buscó el apoyo evidentemente de referente Es un técnico que está debilitado No es tan fácil Está debilitado No claro Y vuelvo a algo que dijimos Aval político Y vuelvo a algo que dijimos acá hace 5 lunes No sé cuánto hace Que al otro día Después lo reafirmamos en ESPN Y demás Lo digo porque me hago cargo Y yo sigo insistiendo Bataglia no tiene el cargo asegurado Así le gane 8 a 0 la final a Godoy Cruz o a Talleres Porque está debilitado Y porque está siendo observado por el Consejo de Fútbol Bueno Perdón ¿Puedo hacer una pregunta a los dos hombres que tienen data de boca? Por ahí no lo saben Me arriesgo a ponerlos en un aprieto ¿Saben qué opina el Consejo de Fútbol? O sea el Consejo de Fútbol como los referentes ¿El Consejo de Fútbol hubiera avalado o avaló? Te digo la verdad en esta no lo sé A veces muy pronto capaz que mañana podemos tener más información Yo en esta no sé Bueno pero esperá ¿Podemos pensar algo? ¿Y si Bataglia lo lleva al banco para que el tema explote? ¿Por qué no tiene el aval desde otro lugar? Bueno La verdad no sé Yo me lo crucé y lo último y te dejo Hay una división muy fuerte en el plantel de los extranjeros por un lado y los argentinos por otro Yo me lo crucé a Delgado y a Cassini y acá lo que voy a hacer es un análisis visual porque no quisieron hablar ni nada por el estilo y yo vi caras de personas calientes Enojadas Enojadas Y yo creo que hay muchas cuestiones uno analiza mucho los semblantes yo marqué los izquierdos la cara de Cardona en el banco la cara de Bataglia en la conferencia que además a todo lo que estamos hablando súmele que Boca jugó muy mal Claro Todo peor Todo para peor Lo podría haber ganado pero también lo podría haber perdido Todo para peor Entonces es una bolsa de todo Está fuera de la Copa No solamente fuera de la Copa porque ya el problema es que por ejemplo ahora Boca para depender de sí mismo tiene que ganar la Copa Argentina para clasificar ahora para clasificar por tabla general depende de otras cosas No, no, está bien ¿Entendés? Entonces ¿Toda esa bolsa sumala? Está bien ¿Toda esa bolsa sumala? Sí El clima es bravo El clima es bravo Yo creo que mañana en el entrenamiento van a pasar cosas Por supuesto Ahora es un déjà vu permanente lo que pasa en Boca porque digo más allá de este hecho puntual este hecho podría podría haber sido cualquier otro digamos porque todo el tiempo Boca tiene de estas Todo el tiempo a Boca no le queda más lugar en los pies para pegarse tiros Todo el tiempo Y la verdad yo creo que es algo cíclico porque en definitiva Cardona por ahí dentro de dos partidos juega bien la final y lo compran Y Villa dentro de tres partidos hace dos golazos y es el mejor del fútbol argentino otra vez Tienes razón Ariel Es un modo cíclico No, no pero lo que dice Ariel por supuesto tiene la consistencia de que tanto Cardona como Villa así como lo piensa Batalia tal como lo recién decía el Negróbulo es verdad que son jugadores muy importantes para este plantel porque no le sobra demasiado Boca entonces Cardona te da un vuelo de rato por momento con alguna asistencia alguna pegada que no tiene el otro futbolista Si, claro que ganó claro que ganó pero son jugadores que en este plantel son importantes Ahora la sucesión de hechos bochornosos con los dos y en el caso de Villa con hechos de extrema gravedad que todavía hay que dilucidar agotó todos los límites entonces ya llega un momento ya llega un momento que es imposible de sostener de sobrellevar de sobrellevar porque es como dice el negro en el como lo sostiene primero como lo sostiene el técnico y también en el vestuario porque si vos le das el aval a Cardona a Zambrano y a Villa que llegan cuando se les canta porque anduvieron por ahí disfrutando de la zona libre imaginate al resto del plantel después de todas las que hicieron y que les avalaron a tu favor a favor de eso que está de esto puntualmente que está diciendo pregúntate porque todo yo no me creo que soy el dueño de ninguna información pregúntate porque ya el periodismo hoy y lo vas a ver mañana ya todo el mundo está enterado de esto claro como se sabe claro pero sale del mismo lugar los compañeros no lo aguantan más no pero por supuesto y esto y esto y el problema perdóname perdóname porque y ahora vamos a abrir el juego para los oyentes y el quilombo es tal vos lo derraste el quilombo es tal la disputa la discusión el afectarse a sí mismo el tirarse tiro todos los días y demás que de repente aparece una bandera castigando a un periodista y tratándolo del mercenario insólito como sucedió hoy con el pollo viñuelo insólito porque esto es la derivación y nuestra solidaridad para el pollo por supuesto esta es la derivación de un quilombo que hay de un quilombo estructural de un club invivible claro que en el vestuario tiene este quilombo que los jugadores te llegan tarde que el técnico está debilitado que no que futbolísticamente no rinde y te aparece una bandera y cuántas cosas te pueden aparecer y ciertas personalidades cercanas a que a veces van aprovechándose muchas veces de la amistad a este a decirle a un periodista más o menos cercano que por qué criticás esto y por qué criticás lo otro entonces es un estado de caos permanente y nosotros lo decimos desde el enorme respeto que tenemos por Juan Román Riquelme el cariño que tenemos por Batalla que nos parece un tipo fenómeno parece un tipo fenómeno al cual evidentemente se le está complicando manejar una situación muy compleja con jugadores también con algunos futbolistas que evidentemente no te dan nada ni una favor ni una y mirá que hicieron cosas por ellos vamos a abrir el juego vamos a abrir el juego con los oyentes el famoso muchacho marquera los nuestros claro sí 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 bueno yo ya a esta altura a esta altura creería que casi que ni siquiera está tan mal digamos porque no no sabes por qué no no para en serio voy a decir algo en serio voy a decir algo en serio vos te divertís yo creo que esto forma parte de la idiosincrasia de Boca incluso en las mejores épocas de Boca estas cosas pasaban en las mejores épocas de Boca yo creo que Boca es adicto a los quilombos adicto a los quilombos o sea si no los si no los tiene si no los tiene si no tiene un partido pésimo que pierde 10 a 0 se los genera yo estoy por él igual también hay una magnitud que se genera porque es Boca o sea no quiero entrar en una discusión de camiseta ni nada por el estilo pero hay una cuestión que es muy clara si la declaración que hizo Prato y esto repito no es chicane nada si la declaración que hizo Prato la hace Guanchope la hace Guanchope se come 7 tapas de olé tenés razón Boca se come 7 tapas de olé 400 horas forma parte de lo estructural forma parte de lo estructural como que no en la época de Aguilar y de Pasarela en River había 7, 10 y 15 tapas de olé como que no como que no todos los días todos los días yo lo vas a decir a él todos los días forma parte de la estructura de como está el club y es lo que estamos contando pero yo creo que Boca tiene una caja de resonancia más no eso es otra cosa eso es otra cosa pero eso ni hablar eso ni hablar Boca tiene más quilombos vos en Boca como lo definió Borgui con tanta claridad y de manera tan gráfica es como hacer el amor con las ventanas abiertas ahora dicho esto también tiene estas estas conductas reiteradas y recurrentes de perjudicarse a sí mismo de afectarse a sí mismo después hay un punto ahí la elección cuando hablo de elección no hablo de política la elección si vos a ver acá hay una cuestión muy básica la elección de qué por ejemplo vamos a poner el foco en uno en particular Cardona si vos tenías a Cardona hace un par de años y pasó lo que pasó con Guillermo porque yo ya conté 20 veces por qué Cardona se quedó afuera de Madrid si tenías razón Cardona se quedó afuera de Madrid porque los compañeros lo querían cagar a trompadas por lo que pasó en la cancha lo que pasa es que cuando vos tenés un técnico con personalidad fíjense que toda esa situación nunca salió todo esto salió muy posterior a la final si y no jugó y no jugó y no jugó si vos lo vas a buscar de nuevo a Cardona a ver yo sé que existe esta historia de siempre está no sé como esa especie de soberbia sana yo lo voy a curar yo voy a curar este que es bravo yo lo manejo los romeros yo lo manejo yo lo voy a domar Centurión tuvo dos capítulos en Boca ¿sabés que pensaba eso? es como que ir a buscar ahora Centurión ahora que se fue de Vélez y ir a buscar a Centurión estamos en la elección porque ¿qué pasa? Cardona es el traje y las manchas porque Cardona no es que tuvo problemas en Boca tuvo problemas en Boca en Monterrey en Tijuana en Europa tuvo problemas es un jugadorazo pero ¿por qué tiene la carrera que tiene? porque tiene problemas tiene problemas externos 5168 0790 5168 0790 anoten ese es el teléfono la vía convencional y después está también el Whatsapp puede mandar el mensaje de audio el oyentado del supermitre 113003 0790 113003 0790 y la consigna es contundente por sí o por no con algún matiz si quieren los tres involucrados ¿no? en este quilombito Zambrano Villa y Cardona tienen que seguir o no en Boca Juniors en el quilombito de hoy mañana va a haber otro olvidate este quilombazo este capítulo vamos a armar un grupo los intoxicados supermitre deportivo en Mitre Mitre informa primero las noticias más importantes del día cada media hora la hora cero treinta y tres minutos cielo algo nublado en Buenos Aires diecisiete grados ocho décimos la temperatura Fernández recibió a Perotti el presidente y el gobernador de Santa Fe hablaron sobre el tema de la violencia en Rosario al salir del encuentro en Casa Rosada Perotti afirmó reunión podemos llamarle de rutina del seguimiento que nos habíamos comprometido después del acuerdo para que fuerzas federales estén presentes en Rosario y ver la evolución que ha tenido esa presencia y cómo algunas acciones futuras de cómo seguir con el jefe de gabinete la particularidad del repaso de esta de este compromiso su decisión de estar en la provincia en los próximos días monitoreando el seguimiento de los temas de seguridad también y el seguimiento de las obras que se vienen llevando adelante en la provincia y las perspectivas de nuevas en las que están planteadas en el presupuesto 2022 para la provincia de Santa Fe CNN suspendió al presentador Chris Cuomo la empresa tomó la decisión por ayudar a su hermano el ex gobernador de Nueva York Andrew Cuomo cuando este comenzó a ser acusado por varias mujeres de acoso sexual a principios de año el canal emitió un comunicado informando que desconocía de los documentos presentados por la fiscal que investiga a Andrew Cuomo en los que se revelan las asesorías comunicacionales Leticia James publicó documentos que revelan que el presentador trató de asistir al equipo de prensa del antiguo gobernador con la gestión de la crisis ofreciendo consejo y tratando de utilizar sus fuentes para saber si más mujeres tenían previsto acusar al político en público la hora cero 35 minutos el cielo algo nublado en Buenos Aires 17 grados 8 décimos la temperatura 79% la humedad Mitre informa primero seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar El fútbol desde siempre lo escuchaste por radio ahora la radio también suena en tu celular seguí escuchando Super Mitre Deportivo ingresando a radiomitre.com.ar Para los que no tomaron nota 5168-0790 ese es el teléfono de la liga convencional y si no el whatsapp y podés dejar un audio 11-3003-0790 Sanbrano los intoxicados Sanbrano Villa Cardona tienen que seguir o no en Boca Juniors según la opinión de ustedes del oyentado del Super Mitre Deportivo vamos a escuchar a Bataglia le consultaron al técnico qué pasó en el vestuario qué pasó con los jugadores por los que no estuvieron y esta es una primera respuesta del técnico de Boca Juniors los tres cambios fueron por producto de de un malestar que tenían los tres una intoxicación que tuvieron si ven Sanbrano casi o sea directamente no salió a hacer la entrada en calor se quedó en el banco de suplentes se sentía muy mal Edwin y Villa hicieron un un esfuerzo enorme la verdad que los necesitamos los necesitamos bien pero en el momento que les tocó estar la verdad que hicieron un gran esfuerzo como para poder ayudar al equipo la planilla del otro día es verdad que lo incluía a ellos tres pero bueno hoy a la mañana nos encontramos con esta situación y tuvimos que que repensar el partido de otra manera es la realidad y aparte eligieron el tema indicado el tema indicado los intoxicados están sonando ahí están Zambrano en guitarras Cardona con batería y Villa con el bajo por momento es sorprendente por momento es tragicómico por momento esta capacidad de autodestrucción que tiene Boca ahora dicho esto confirmó que uno está más intoxicado que el otro no no pero esperá bueno para aplaudir bueno hay distintos niveles de intoxicación pero esperá que vamos a volver vamos a volver sobre la especie porque a ver intoxicados intoxicados bueno evidentemente si no llegaron de todo hubiera la concentración y demás intoxicados podrían haber estado correcto después ha caído mal la merienda ahora el tema es porque uno puede llegar descompuesto comió algo en esas horas que tuvieron libre pero por supuesto el tema es que pasó más allá de esa indigestión intoxicación que pudo haber existido producto de ahora el tema es si eso fue porque se fueron de joda porque además que llegaron tarde porque pero ni llegaron todos juntos no sé si a los tres la verdad sinceramente no tengo ese dato porque digamos si llegaron intoxicados los tres y venían todos comieron en el mismo lugar igual Batalia no aclara si llegaron intoxicados o se intoxicaron en el hotel o con el desayuno la verdad que no tengo idea hablando en serio el dato puntual estamos hablando en serio no, no estamos hablando aquí estamos hablando el dato si llegaron los tres a la misma hora o un minuto después o cinco minutos después eso no lo tengo claro lo que sí está claro que esto es es obvio que algo pasó y yo digo hay que estar muy atentos al entrenamiento de mañana y creo que hay que estar muy atentos a las decisiones yo voy a hacer futurología agarra una bola agarra una bola astrológica no no olvídate la bola no olvídate la bola hace futurología pero con algún con algún dato si es que podés en ese sentido jugar de esa manera y pará de tu percepción no pero es que mi percepción es que justamente iba eso mi percepción es que lo que creo que va a pasar es tratar de buscar la paz interior de cara a la final de la Copa Argentina y después de la final de la Copa Argentina ajá veremos qué pasa bueno creo que la postura creo que la charla mañana será muchachos tenemos que ganar la gente fue muy clara en Santiago cueste lo que cueste en Santiago tenemos que ganar yo creo que mañana la charla va a ser muchachos son 10 días 10 días vamos a la Copa Argentina vamos a ganar la Copa Argentina al otro día vemos todo lo demás pero ganemos la Copa Argentina eso es vos me preguntás percepción esa es mi percepción bien bien perdón lo que está claro también porque Tati decía hay muchas cosas están claras lo que está claro también es por qué Bataglia no suele hablar porque cada vez que habla dejan claro que no está preparado para algunas cosas lo demostró en la conferencia de prensa que le armaron después de la irrupción de Riquelme en el micro de Boca lo demuestra después de una declaración que algunos interpretaron de una manera y después fue para otra y se armó otro despelote con eso queda claro ahora no sé si sabe sobrellevar este tipo de situaciones por ahí no todas las situaciones son iguales todos los contextos son diferentes si Gallardo toma una decisión con un futbolista de no ponerlo separarlo excluirlo tiene un peso específico una densidad que provoca que no se meta ningún dirigente de nadie que se le parezca no necesita consultarle a nadie no necesita el aval de nadie Gallardo decide en función de su peso específico después hay otros entrenadores que para tomar determinadas decisiones por ejemplo sacar a tres futbolistas porque llegaron tarde por lo que fuese sacarlos de un partido de un partido importante como el de hoy cuando 48 horas antes iban a jugar los tres hay entrenadores que no tienen ese peso específico te echan igual claro que te echan igual o toman la decisión de hacerlo si vos sos técnico te digo te echan igual claro que te echan igual vos sos batalla tenés que poner arriba de la mesa polaco dirigís a boca ganaste 18 26 yo te entiendo correcto pero yo no te estoy diciendo si tuvo bien o mal batalla te digo que hay contextos diferentes no es lo mismo Gallardo no es lo mismo Atalia no es lo mismo Monarris no es lo mismo Faccioni no es lo mismo Gago tenés razón las situaciones son todas diferentes tenés razón en que a ver Gallardo tiene la espalda tan ancha que puede hacer lo que quiera y se lo ganó Gallardo no hay que dar explicación a nadie se lo ganó Gallardo y la credibilidad que tiene se la ganó y el digamos la ascendencia sobre el grupo en la admiración y el respeto dentro del club de fútbol argentino se lo ganó Gallardo hay técnicos que tienen que construirlo ese poder por supuesto no hay técnicos en cualquier actividad vos venís acá el primer día no sos el mismo que 15 años después es que el propio Gallardo lo construyó seguramente Gabi anhelo se ganó acá un respeto una consideración y un poder que no es el primer día pero lo que te digo es que si vos es el primer día sos un gatito vos tenés que ser vos porque vos contratan al polaco Caimi o a Gaby Anelo o a quien vos quieras o a Bataglia contratan a Bataglia con lo bueno y con lo bueno sé vos sé vos porque te van a limpiar también pero negro en esta el consejo de fútbol también con estos jugadores también fue muy permeable bueno por eso yo pregunté fue muy permeable por eso yo también pregunté si avalaba en relación de Bataglia si Bataglia buscaba a la bala en los referentes Bataglia va a buscar el aval porque después pierde el partido le van a decir como no lo pusiste a los tres claro está claro que el consejo de fútbol el consejo de fútbol y Riquelme particularmente lo debilitaron a Bataglia ahora Bataglia Bataglia se debilita solo también está bien pero Ari pero Ari perdón se debilita solo también por duda porque tenés que tener una personalidad cuántas veces pensás que va a dirigir Bataglia es la única es la única no vas a dirigir más veces Riquelme y el consejo de fútbol debilitaron a Bataglia Riquelme y el consejo de fútbol debilitaron a Russo debilitan porque Riquelme tiene más ganas de sentarse en el banco que de ser bicicleta eso puede ser no tiene ganas de sentarse en el banco no no lo que tiene Riquelme es que o debilita o lo que si el otro día Fernando usó una palabra erosiona si por ahí te erosiona la imagen y te debilita también pero para mí porque como dijo Gaby en el reinado en la división el tipo se maneja bárbaro pero no es que debilita Bataglia porque Bataglia pobrecito nuevo pero vos sos Miguel Ángel Russo Miguel Ángel Russo 40 años de fútbol claro no ponés los huevos arriba de la mesa que no tenés para comer andate andate yo te banco tenés razón Nero pero cómo vas a decir a mí cómo tengo que relatar un partido vos me podés dar todas las instrucciones que vos quieras porque yo soy tu empleado ahora yo relato con mi estilo si no te gusta me voy claro y guarda que si me voy no tengo tanto respaldo económico como Russo y Bataglia estás pidiendo no estás pidiendo menos pero te vas vos te digo cómo tenés que relatar te vas tenés razón Fede pero no es que Riquelme y el Consejo debilitaron solo a Bataglia porque Bataglia es un pichi que recién arranca como técnico a Russo también lo debilitar vos querés a Cardona ponle a Cardona y si considerás que lo tenés que sacar lo tenés que sacar después por supuesto que vos tenés que estar limitado ceñido a las instrucciones no a las instrucciones al lineamiento al lineamiento del club la normativa lógica de un club que te dirá mire nosotros tenemos un proyecto y queremos que la quinta juegue 4-4-2 y la reserva lo mismo y vos si voy o no no voy el club cuenta con vos dentro de su proyecto o no cuenta si por supuesto tenés que considerar esa opción y obviamente si vos das el ok tenés que limitarte a las opciones que te da el club yo no digo que no bueno podés dirigir un equipo por un camino y el club va por otro el club marca los lineamientos ahora si pongo al 4 pongo al 8 o de arquero juega Rossi o juega Andrada lo tiene que decir el técnico ¿está de acuerdo? desde ya ¿hay más de Bataglia? sí hay más de Bataglia a ver en la conferencia de prensa donde intentó explicar lo inexplicable eso lo desmiento completamente nada que ver la verdad que se instalan un montón de cosas y uno a veces tiene que escuchar cada cosa que la verdad que si salimos a aclarar todo no se puede vivir entonces la realidad es que hicieron un gran esfuerzo tanto Villa como Cardona por entrar y ayudar a los minutos que estuvieron en la cancha Carlos lamentablemente no se sentía bien como para poder participar pero bueno estamos todos tratando de hacerlo mejor como para clasificar a Boca la Copa los puntos que se pierden siempre son importantes ya sea no poder ganar o perder son todos puntos que dejas en el camino pero hoy creo que el equipo tuvo posibilidades como para poder ganarlo y no se nos está dando las situaciones no las pudimos concretar y nos vamos con esa amargura de dejar dos puntos en el camino esta vez es en serio no estoy mintiendo algo se prende fuego sé que muchas veces lo primero que decía Batalia se refería a una pregunta sobre una supuesta pelea entre Almendres y Cardona cuando se toma la decisión se hablaba de que en el vestuario se habían agarrado eso no pasó pero me quiero quedar con algo pero no de lo que dijo hoy Batalia el día de independiente para mí Batalia dejó la mejor frase para analizar desde que es técnico de Boca a ver cuando le preguntan por el episodio de Zambrano y de Pavón y con esto lo miro al negro bulo que comentó algo Zambrano y de Pavón Batalia dice más que preocuparme por el resultado del partido me preocupa mucho más lo que pasó con respecto a lo del banco entonces está claro que hay una situación que a Batalia le preocupa y que le dice llanamente es un deberir o sea cuando va algo a favor de Sebastián no es su grupo no, no, no él lo heredó es un grupo heredado como él está no sé en una transición si esto repito no es que lo estoy defendiendo porque lo agarraste te tenés que hacer cargo y también tenés la posibilidad de colgar a quien quieras pero si esto le pasa en febrero o marzo después que pasó tu mercado de pases que elegiste que tomaste decisiones es otra cuestión vos utilizaste precisamente el partido con Independiente y refiriéndote al futbolístico en un momento a propósito de la decisión de Batalia de cambiar siete jugadores tú utilizaste una frase que se puede aplicar perfectamente hoy y de manera más profundizada todavía dijiste ¿en qué quilombo se metió Boca? y Boca está en un quilombo que excede lo futbolístico que excede largamente lo futbolístico y que tiene que ver con la convivencia que tiene que ver con reglas de convivencia que tiene que ver con la conducta que tiene que ver con todas estas cuestiones que nosotros venimos marcando por casos puntuales ya a esta altura no aislados no aislados porque es una cadena de acontecimientos que van sucediéndose porque a ver si en un plantel donde reina cierta armonía cierta paz o en un club por no involucrar solamente a los futbolistas en un club donde reina cierta paz y armonía y demás y pasa lo de Zambrano con Pavón la verdad es una pelotudez la verdad es una listo un roce Zambrano dale dejate joder te mojate un poco no rompa la pelota ahora cuando vos tenés el ánimo exacerbado por pero te cambio la palabra que usaste no excede al fútbol no no excede digo pero para te voy a explicar por qué no excede porque todas las situaciones complican la situación futbolística está bien pero no solamente porque hoy llegamos a esta historia que te dije hace un rato de Boca ya no depende de sí mismo para clasificar a la copa sacando a la final ¿sí? porque por ejemplo ¿qué te explicaba? que para clasificar a la final ahora tienen que perder los que están arriba en la tabla general o tiene que ganar Godoy Cruz no tiene que perder Godoy Cruz y ganar talleres para habilitarle un puesto más a Boca y esté más tranquilo Boca sí Tati pero ¿se entiende? sí el tema Boca sigue teniendo posibilidades muy concretas de llegar a la Libertadores claramente más allá de lo que pasó hoy el tema es que desde lo futbolístico y volvemos al comienzo del programa con un equipo jugando así puede perder con cualquiera muchachos o sea juega la final con talleres con Godoy Cruz y tranquilamente los mendocinos o los cuerdobenses le ganan por eso hablaba veníamos caminando con chaleco por el pasillo ese es el tema y chaleco me decía no pero la final jugar de jerarquía le dije muchachos jugando así con Neubels con todo el respeto para la gente de Rosario Neubels es uno de los peores equipos del torneo a ver San Lorenzo y ahora vamos a hablar Diego del ciclón si San Lorenzo tuviese tres posibilidades en este momento como la que tiene Boca porque Boca tiene la de entrar por la tabla anual ganar la Copa Argentina o que ganen talleres y le liberen y le libera un cupo entonces Boca también puede estar por ese cupo extra entonces tiene tres alternativas dale a San Lorenzo dale a Independiente dale a Racing esa posibilidad ¿sabes cómo con la garra? sí entonces las posibilidades son concretas pero ¿sabes cuál es la diferencia? el equipo juega muy mal no ¿y cuál es la diferencia? Pola los jugadores que tiene Boca los que busca Boca la obsesión que tiene con la Copa Libertadores me parece que para Boca es más grave porque estaba adentro hasta hace cuánto? ¿una semana? hasta hace una semana estaba clasificada a Libertadores sí, al borde al borde ¿estaba clasificado? está bien así como entró podía salir porque es una cuestión de un punto bueno, pero tú clasificado todo el torneo ya está hace una semana hoy hay rendimientos de Boca yendo a los futbolísticos lo de Ramírez es muy raro ¿qué le pasa? pero no es raro negro ya te lo expliqué lo que pasa es que explicar lo que realmente pasa con los futbolísticos muchas veces suena hasta antipático y parece que estás ninguneando al jugador y yo te lo dije el primer partido con público y te lo jaste y me dijiste no seas tan duro es un jugadorazo pero todos los jugadores necesitan un tiempo de adaptación y este semestre es atípico porque empezaron jugando sin público pasaron a jugar con 50% de aforo y ahora jugás con la bombonera llena y yo no estoy diciendo ni que Ramírez es un cagón ni que le cuesta ni que no puede jugar en Boca lo que estoy diciendo es que los jugadores necesitan adaptación les pasa a los jugadores Boca a los jugadores River a los jugadores Independiente pero como un párrafo aparte está llegando un párrafo aparte para Maxi Rodríguez que la verdad como futbolero me emociona y aparte se larga a llorar la charla con el profe Pellegrini que se reprodujo aquí en el Supermitre y hablando de Maxi y de Newell están volviendo los periodistas de Buenos Aires para Rosario los chicos que unieron a cubrir el partido y que van a estar escuchando como siempre Claudio Giglioni gran amigo de nuestra banda uno de los uno de los comentaristas más extraordinarios de este país el gato greco el gato un abrazo compartimos espacio glorioso con el gato greco por supuesto Juancito y Gonzalito Calvigioni para todos un abrazo toda la banda volviendo volviendo Rosario escuchándome qué lindo volver en la ruta comieron antes y escuchar para mí están por morfar algo morfar algo ahí en la ruta dicen que se cuidado que no se intoxiquen como no con el mismo producto intoxicados estas horas en el super vitre ahora que no se vaya Riquelme con toda la banda y a Meal con toda la banda el club va a seguir siendo un desastre se tienen que ir todos Cassini Bermuda y todas las tropas esas que tienen dos clubes uno en la boca y otro en esa esa hola polaco equipo buenas noches te habla Gustavo de Altagracia y la verdad que no son los tres son los bastoneros de la murga que tiene Boca la verdad te sacaron la gana de ver el equipo un quilombo tras otro y parece que esto no tiene solución no lo veo con mucho futuro ni al técnico ni a Riquelme y menos el consejo de fútbol creo que vamos a ver por tele cómodamente el año que viene la copa chau muchachos buenas noches muchachos esto no es muy complicado Boca está manejado por cuatro muchachos que no terminaron la secundaria así de sencilla es la cosa Daniel Martín soy Daniel de Torcuato mis últimos tres números son 545 es como que volvió el cabaret de vuelta en Boca no se puede continuar más así acá hay que ponerle un parate y bueno el único que es responsable hay uno solo hay una cabeza y de ahí tiene que impartir justicia no puede ser que siempre hay quilombo siempre 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 quilombo así que gracias a todos por llamar al 5168 0790 el teléfono convencional permanente de los oyentes que siempre está dispuesto de 0 a 24 recibimos llamados de 0 a 24 aunque estemos en el aire en la medianoche digo porque a veces alguno se queda rezagado con algún mensaje y nosotros después los rescatamos y si no también tienen la alternativa del whatsapp si tienen el celu directamente listo mandan el mensaje de texto estoy asustado o el mensaje de audio fundamentalmente 1130030790 1130030790 cuadro de situación el negro bulos acaba de salir del estudio y eso me da o sea le sonó el tele para mire para que la gente lo conozca para que el negro se levante de la silla y se vaya del micrófono que todos sabemos que le encanta está intoxicado le encanta el micrófono para que el negro salga está obligado a decir algo al aire tengo temor para mí sufrir una intoxicación si es que vale aclararlo nosotros un tema como este que tiene su por supuesto que tiene su expresión de gravedad en algún punto lo tomamos con diferentes climas ahora con rigor profesional porque nosotros como los periodistas en general no es que los levantamos con ganas de contar cosas que no existen o vivimos a diario cotidianamente esperando y deseando que se arme quilombo como para con los datos que estamos manejando con el on y fundamentalmente con el off o sea con lo que te dicen por privado y que los protagonistas muchas veces no se animan a decir de cara a una cámara o frente a un micrófono estamos tratando de desentrañar esta historia lo concreto es que pudo haber existido una intoxicación si luego fue solo eso no y la intoxicación fue producto de en principio de un acto de indisciplina ¿qué ibas a decir? ¿qué querías que ibas a decir? no sabía cómo ibas a salir te estabas marcado por tres jugadores no sabía cómo ibas a salir con la pelota dominada lo acabamos de Tati para aquellos que se van sumando porque la audiencia se renueva tanto vos como el negro bulos son dos fuentes muy apreciadas por su vínculo por su contacto por este han afirmado ya desde hace un rato en el supermite que no solamente hubo un caso de intoxicación que fue la consecuencia la derivación producto de una indisciplina que derivó en la ausencia del equipo titular de los tres y yo encima te agregué algo más te dije hay que estar atentos porque para mí esto trae consecuencias como por ejemplo que Cardona si había una chance de que le compren el pase es no bueno a ver es insólito lo de Cardona porque sabiendo de esta situación sabiendo que pende de un hilo sabiendo que no le quedan fichas en el crédito de confiabilidad tira más de la cuerda cada día que tira un poquito más perdón Polaco que te cambie o sea no que te cambie usaría la palabra insólito cuando Cardona tenía 20 años no bueno pero a mí no me cuando tenés que te pasó a los 21 a los 23 a los 25 a los 27 pero Tati dejame es una causalidad bueno por supuesto hay una conducta recurrente ahora yo no dejo de sorprenderme frente a determinadas cosas porque las personas la vida no es lineal no es que vos salís de un lugar no en el medio te pasan cosas creces aprendes te das cuenta es la última porque por un lado te querés quedar pero por el otro lado convivís con el peligro hay gente que vive conviviendo con el peligro y vive lo que acabamos lo que venimos diciendo esta semana respecto a alguna protagonista que viven del quilombo y se retroalimentan desde el quilombo pero llega un momento que ese quilombo te morfa a vos también entonces viste o sea vos podés medirlo bueno hasta acá riesgo un poco más después me cuido un tiempito en esta me porto bien digo eso también existe eso también existe entonces este es un factor que a mí y si querés volvemos a Cardona no deja de sorprenderme no deja de sorprenderme que el tipo a dónde va a ir Cardona por ejemplo que él lo va a comprar el Real Madrid que va a ir a jugar en la Premier League a dónde va a ir Cardona vuelve a México sí va a ganar mucha guita por supuesto puede volver a su país va a ganar mucha guita la va a pasar fenómeno va a bailar va a danzar va a disfrutar de la vida en pleno pero perder la posibilidad porque encima él dentro de todo de los futbolísticos ponele que lo sostiene porque la biblioteca está dividida están los que le gusta los que no les gusta los que creen que está demasiado excedido el peso y el lento y están los que como yo que nos gusta porque tiene otra manera de entender el fútbol y coquetea todo el tiempo con el peligro a ver tampoco Cardona inventó nada porque los jugadores de disco lo que le gustaba la joda estamos llenos tenemos infinidad de historia para contar ahora también hay un una mínima dosis de inteligencia ¿había alguna vez un jugador sabrá que me dijo de primerísima línea me dijo polaco se puede hacer todo en el momento adecuado claro y nosotros nos encontrábamos de dos de la tarde entrenamos a la mañana a las dos de dos tres de la tarde a cinco nos encontrábamos con los muchachos y volvíamos a casa a dormir y al otro día a las nueve de la mañana estábamos entrenando en vez de hacerlo cuando cae el atardecer y se profundiza la noche lo cierran a la tarde y jodían y me pasaban fenómeno fenómeno ¿me entendés lo que te digo? en línea lo que estás contando y a estos jugadores era un plantel hermoso que encima salió campeón salió campeón conmocionó una ciudad ¿sabés lo que jugaban esos tipos? era un jugador uno mejor que el otro figura y había algunos dificilísimos de controlar pero era de tres a cinco salieron campeón la rompieron mirá otro día te cuento después de cuando volvamos si querés los nombres propios ahora los dos te voy a contar algo sobre una situación vivida de Carlos Bianchi el uno de Boca y voy a contar algo sobre un acto de indisciplina pero Carlos Bianchi Carlos Bianchi entendía todo bueno Carlos Bianchi sabía quién cómo cuándo y por qué todas esas preguntas él tenía la respuesta bueno hasta acá antes de Boca tiene una espectacular con el Lobo Cordones en Vélez hasta acá si vos saltabas y era más allá de listo chau no jugaba más pero Benzi sabía todo interpretaba y comprendía todo en qué lugar el número de la qué lugar se enamoró de ti yo mandaría porque hay mucha crispación dale Mitri por la primera y la seguida Super Mitre deportivo en Mitre Mitre informa primero las noticias más importantes del día cada media hora cielo algo nublado en la madrugada de Buenos Aires 17 grados 8 décimos la temperatura hasta hoy los dólares de los argentinos están y no hay ningún motivo para un corralito lo dijo el ex presidente del Banco Central Martín Redrado los depósitos en dólares que tiene los argentinos en los bancos de nuestro país estén absolutamente respaldados por préstamos a empresas que generan dólares y lo que no se presta a empresas que generan moneda extranjera debe estar encajado debe estar guardado en las arcas de los bancos y del Banco Central los dólares eran 32.500 millones en agosto del 2019 y hoy dólares del sector privado depósitos del sector privado ascienden a 15.500 de manera tal que las normas están que obviamente se tienen que cumplir y quien no las cumple obviamente es un delito penal y lo que podemos decir es que hasta hoy los dólares de los argentinos están y no hay ningún motivo para el corralito no creo que Cristina sea la líder del futuro lo dijo Juan Grabois el dirigente social destacó que deben aparecer liderazgos nuevos y agregó por más que la respete y admire la historia de Cristina tampoco es que pienso que Cristina sea el liderazgo del futuro tampoco pienso eso creo que tienen que aparecer liderazgos nuevos Cristina ya fue dos veces presidente que va a ser dos veces más tiempo se indica para hoy miércoles 1 de diciembre en capital federal una temperatura mínima estimada en 15 grados la máxima en 25 con cielo parcialmente nublado 17 grados 8 décimos la temperatura 79% la humedad Mitre informa primero seguí informado todo el día en radiomitre punto com punto ar el club por club de la una porque vos sabés a qué hora encontrar la mejor información Racing Racing se prepara para enfrentar a Huracán este sábado en busca de asegurarse un puesto de clasificación a la copa sudamericana luego de la victoria ante la luz Lisandro López confirmó que no continuará en Racing una vez que finalice su contrato en diciembre el ídolo de la academia aún no decidió si le pondrá punto final a su carrera pero haga lo que haga no jugará en un club de este país que no sea Racing en cuanto a los lesionados Iván Pichud que salió reemplazado en el entretiempo ante la luz se perdería los dos próximos partidos por una lesión muscular y Tomás Chancalay se realizó estudios en su rodilla que dieron como resultado que no hay lesión y que solo se trató de un traumatismo por lo que podría recuperarse para lo que viene informó Matías Petrone Gimnasia La Plata luego del traspié en la paternal frente a Argentino Junior quedando afuera de la clasificación de las copas Gorosito empieza a pensar en el equipo para jugar con estudiantes para recibirlo en el bosque el domingo 5 a las 5 de la tarde un interrogante por la izquierda si va a jugar Lucas Lich o se mete en el equipo Nicolás Colasso se mete Sechini a jugar por leyes o sigue jugando el ex hombre del taladro arriba seguramente van a jugar Carbonero Eric Ramírez y el Pulga Rodríguez también vuelve Brian Alemán pone toda la carne al asador Pipo para intentar ganar un clásico Gimnasia no le gana a estudiantes desde el año 2010 febrero del 2010 informó Lucho Marcelli Vélez Vélez quiere terminar lo más alto posible en la liga profesional el conjunto de Mauricio Pellegrino sabe que tiene dos rivales antes de finalizar el certamen de 2021 que son Patronato y Platense por ende el Fortín busca sumar las 6 unidades para terminar lo más arriba posible y en el día martes comenzó los entrenamientos bien temprano a la mañana con todos los jugadores a disposición del entrenador y dispuestos primero a enfrentar al patrón y después finalmente cerrar el torneo ante el calamar informó Pablo Colmeña Talleres de Córdoba Talleres está esperando en la ciudad de San Luis donde va a jugar esta noche a las 21 y 10 frente a Godoy Cruz de Mendoza la semifinal de la Copa Argentina 7500 hinchas de Talleres van a acompañar al equipo Albiazul es la capacidad que le han dado precisamente al público Albiazul para la noche de hoy el equipo del cacique Medina va a formar con Herrera en el arco Tenaglia Comar Pérez y Díaz Villagra Méndez Baloyes Fertoli Esquivel y Santos serán los 11 titulares de la T que buscarán la final de la Copa Argentina informó Alejandro Benvenu Mañana vuelve a abrir el club por club de la una en Super Mitre Deportivo Super Mitre Deportivo en Mitre Hola muchachos como les va siempre los escucho soy de acá de Concesión de Uruguay Entre Ríos Boca ya es un cabaret ¿sabe lo que hay que hacer en Boca para que esto se termine? hay que echar a Riquelme con todos los colombianos porque el que terminó de dividir y de que esto sea un cabaret fue Riquelme con toda la asociación que tiene ahí atrás de mafiosos eso es lo que hay que hacer echar a todos eso Hola amigos del Super Mitre habla Tomás de Paraná respondiendo a la consigna ninguno de los tres tiene que seguir en Boca ya demostraron que son personas conflictivas y que se han burlado de la camiseta de Boca independientemente del nivel futbolístico bueno 4-6-0 son mis tres últimos del DNI participo por la de Boca Dije que el lobo venía pero esta vez el lobo está acá La ciudad que vuelve a los muchachos con las noches ahí en la mesa Ariel de Marlos de San Luis y bueno tienen que seguir es hora de hacer una limpeza general y se quiere incluso iriosano y responsable que se han hecho a los tres muchachos y abarajar y ir de vuelta Boca es muy grande y está por sobre ellos Para mí, ninguno de los tres jugadores, Zambrano, Cardón y Villa, tienen que volver a jugar en Boca. Esa es mi opinión. El último número del documento, 606, me llamo José Luis Luis del Toro. Mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego quema por dentro. ¿Cuánto se les agradece que a esta altura de la noche estén, como siempre, como todas las madrugadas, las medianoches, que estén involucrados así en el Supermite Deportivo, opinando, esclareciendo o no, permitiéndonos también ir generando en el debate, en el ida y vuelta, encontrándole otros matices a la cuestión. 5168-0790. 5168-0790. Es el teléfono habitual del oyentado del Supermite y el WhatsApp, los audios de WhatsApp, los pueden ya mandar, los de manera inmediata, al 113-003-0790. La pregunta para Tati Sibielo, y ya lo saludo al chino Rosenberg, es... No, no, ahora vamos a hablar independiente y de salud. Dale, dale. ¿Tenés que hablar de Giron? No, no. ¿Renuncié a Giron? No, pero nos... Ah, no. Bueno. Lo tengo desde las 7 de la tarde activo. Aparte viene del mediodía. Si renunciaste, no se efectivizó la renuncia, no ha llegado nada. No llegó el telegrama. ¿A qué hora vino a casa? Partido de Boca a las 7. 15-30. Ah, lo alojaste encima. Un genio. Y lo que pasa es que Boca representa una logística. Escúchame, sí. Es un milagro que no se hacía un desintoxicado a la gancha, ¿no? Lo que pasa es que lo tengo que explicar 100 veces, yo vivo a 50 kilómetros de la capital. Claro, salí dos días antes. Te estuve tele al mediodía. ¿A qué hora saliste? Yo salí, almorcé arriba del auto, me fui a la Casa del Negro, que volví a la estrella a hacer su programa de televisión. ¿No podías bajar a comer a algún lado y no comer a... No podés comer, claro. ¿Ovitro que vale comer a algún lado? Sí. No. Podías comprarte algo y no ir a comer a un parque, una placita. Poné. Yo te voy a decir algo, porque lo he vivido. El que es gordo, come arriba del auto. Porque se esconde de sí mismo. No sé en qué te vas a hacer para decirme. No, no, lo digo por mí. Yo te voy a comer. Bueno, una última consulta de Boca. ¿Te gustó? No, me acordé de algo que me contaste la otra vez. Y por supuesto, pueden aparecer datos a esta altura de la noche, inclusive. O referencias. ¿Qué día te imaginás el de hoy, cuando Boca vuelva a trabajar? ¿A qué hora están citados los jugadores? Supuestamente, lo digo así supuestamente, porque esto es un mundo, es un maravilloso mundo de Alicia, ¿viste? O sea, Alicia del Peito Maravilla. O sea, supuestamente 9.30 en Ezeiza. Y este es un día en donde tenés que ir, te sentás en una silla y esperás porque puede bajar en un helicóptero Donald Trump y dar una conferencia de prensa de Ezeiza o puede ser que no pase nada. O no pase nada. Bueno, está el chino Rosenberg porque hoy Independiente se comió una boleta. Un 1-4 con Banfield. Todo gole de pelota parada. Pelota cruzando por el área propia. Sosa con dificultades para salir, los defensores franqueables. Un equipo de una mandíbula tan floja, tan floja. Un equipo que se desparramó, no solamente hoy. Viene teniendo partidos muy flojos, más allá que el otro día le ganó a Boca, con cierta entereza, cierta búsqueda. Hoy se pinchó, se cayó a pedazos y perdió por goleada. Boca le regaló el partido. Sí, Independiente tuvo más intensidad. Lo de hoy fue la pasividad de ese equipo. Fue sorprendente y Banfield se aprovechó en un momento determinado del partido, en el último tramo y se lo ganó 4-1. ¿Qué haces, chino? ¿Cómo va? Hola, pola, compañeros. Abrazo grande. Y es como vos marcás. El peor partido para mí de Independiente, lo que va de este torneo, se da justamente a dos fechas de que culmine. Hoy el rojo fue una sombra frente a Banfield. Le suelen costar más los equipos que están peor en la tabla de posiciones, como es el caso del taladro, y menos equipos como Boca, que están mejor, obviamente. Pero bueno, lo de hoy fue realmente muy malo. Fue pésimo. No supo encontrar una línea futurística en ningún momento del partido. Y aparte terminó jugando con nueve. Le agrego eso a lo que vos mencionabas, ¿no? Le entraron mucho de cabeza en los centros. También estuvo muy floja la defensa, pero además pierde a sus zagueros centrales titulares de cara de partido ante San Lorenzo Barreto, que en un transcurso de tres minutos recibe dos amarillas y se pierde el próximo compromiso. E insaurralde, que a los 47 minutos del segundo tiempo tiene una reacción desmedida, luego cometer una falta, y por eso el árbitro del partido lo termina expulsando y también, obviamente, se queda fuera del encuentro ante el ciclón. Esa actitud de mucha irresponsabilidad que obviamente enojó mucho a la gente y creo que internamente también, porque bueno, es un momento clave y no va a poder contar el Rojo y Julio Sarfalsioni ni con Insaurralde ni con Barreto, que hasta ahora venían dentro de todo bien teniendo en cuenta cómo va el equipo, ¿no? Y encima, claro, Insaurralde, que es un referente del plantel, del vestuario y demás, estás perdiendo 4 a 1. Te quedan escasísimas chances, ese mínimo sueño sostenible de entrar en la Libertadores. Jugar contra San Lorenzo, te haces echar, y después lo agarrás del cuello al árbitro, el tipo que mínimamente tiene que decir, che, loco, pará, paremos acá en el medio del quilombo, el vendaval de la impotencia, de la resignación, de la bronca, del enojo, y tiene que decir, pensé por el próximo partido, lo que viene. Ahora que se enfrentan, y con reacciones distintas, porque lo de Insaurralde fue mucho más grave, es muy similar a lo que pasó con Ortigosa en el partido anterior. Un tipo experimentado, referente, voz de vestuario, líder del equipo, se le sale la cadena por impotencia, por desgaste, y termina expulsado cuando necesita que juegue. Bueno, con Insaurralde pasa lo mismo, más grave quizá por la acción, la actitud, pero la misma situación. Sí, además, ya desde el primer tiempo, Banfield le comió el hígado independiente, lo presionó, lo atoró, lo perturbó, y el equipo no tuvo una mínima reacción, una debilidad, una fragilidad, un equipo laxo, un equipo sin consistencia. Verá que, yo soy de los que piensan, y siempre lo debatimos aquí, futbolísticamente, que si vos no tenés una idea clara de juego, estás liquidado. Ahora, si no tenés una mínima actitud para sobrellevar, cuando el rival te presiona, te asfixia y demás, y no tenés argumento, es muy complejo. Y hoy eso le pasó a Independiente desde el comienzo del partido, Chino. Sí, en el primer tiempo, bueno, ya los dos minutos empezó perdiendo, eso ya lo puso cuesta arriba del encuentro, pero, de todas formas, tuvo una leve mejoría, muy leve, porque el rival tampoco llegó a Independiente, generó una o dos situaciones, que de hecho, una terminó en el gol en contra de Maldonado, para poner el uno a uno, en la primera etapa, pero en el segundo tiempo, Puebla, no hubo ni una acción de peligro, independiente, sobre el arco rival. Y, bueno, obviamente, esto genera impotencia, y no hubo en ninguno de los goles una reacción del equipo que mostrara algo de actitud, ni tampoco de fútbol, ¿no? Claro. Que hoy creo que le faltaron las dos cosas al equipo de Falsioni, que, que bueno, sacó ocho puntos de 27, jugando contra estos equipos que vienen peor en la tabla de posición, digamos, contra los últimos, para mostrar, lo que le cuesta, y acumula cuatro derrotas como visitante, números que, de cara a la Copa Libertadores, que es el máximo objetivo de este año, de independiente, obviamente lo terminan alejando y bastante. Y jugando muy mal, más allá del resultado frente a Boca, el resultado favorable y demás, pero con demasiados partidos jugando realmente muy mal. Bueno, Falsioni imagino que por esto no dio la conferencia de prensa, ¿no? Por un poco de enojo, bronca, por no seguir calentando la pava, o por no tener explicaciones para sustentar este momento del equipo, ¿no? Sí, sí, Julio C. Falsioni que habitualmente, bueno, todos los partidos, casi todos los partidos del campeonato habrá hablado después del encuentro, hoy se fue sin realizar declaraciones, el clima estaba muy caldeado, obviamente, digo, creo que lo que pasó en el campo de juego habrá dejado preocupados a los propios jugadores, el cuerpo técnico, por eso el emperador se retiró del Florencio Sola sin declaraciones. Hoy no aprobaron formalmente la lista de que encabeza Fabián Doman, ¿no? Sí, así es. Con Marconi y Leti. Claro, esa... ¿Qué pasa? Esa lista va representando a la agrupación independiente tradicional, y en la jornada de hoy se llevó a cabo una reunión donde le pidieron a esta lista que en el plazo de las 24 horas presente dos papeles, el certificado de autoridades vigentes y el estatuto de dicha agrupación certificado para que pueda estar justamente participando de los comicios del 19 de diciembre. Es un ultimátum de 24 horas donde tiene que actualizar estos papeles, la agrupación independiente, que es la que lleva a Fabián Doman como candidata a presidente, porque si no, bueno, estaría en problema. No, a ver, tal como lo presentás, tal como estás planteando la cuestión, es un hecho meramente formal, mañana vas a la describanía, certificás el estatuto de la agrupación, la conducción o lo que resulte necesario según la intimación, y lo resolvés en menos de 24 horas, en un rato, ¿no? Tal como lo estás presentando. ¿O hay otro factor por ahí que pueda resultar más complejo todavía? A ver, es tal como vos decís, digo, eso también te puede llevar tiempo, pero que se puede acelerar y se puede cumplir con el plazo. Yo creo personalmente que lo van a poder resolver. Ahora, esto es lo que se desprendió de esa reunión, que fue según Bericueto más, dando vueltas por ahí, bueno, todavía no lo sabemos, lo cierto es que esto es relativamente posible de resolver rápidamente. Habrá que esperar a mañana y que justamente la gente de la agrupación independiente tradicional presente todo esto que se le está exigiendo. O sea, que no corre riesgo la presentación de la lista y que compita con Moyano en este caso y con la otra lista que encabeza Rudecindo. Por el momento, digo que no, Polar. Bien, perfecto. ¿Algo más para agregar del rojo, Chino, que te quede? Mañana va a estar entrenando de cara al partido frente a San Lorenzo, domingo 19-15 en Libertadores de América y antes, una celebración, ¿no? En un clima tenso porque se va a inaugurar el nuevo nombre del estadio Libertadores de América, Ricardo Enrique Bochini, justamente con un partido que tendrá el Bocha como protagonista. Vamos, Bocha. Eso en algún punto va a aligerar la carga, ¿no? Porque va a haber mucha emoción el Bocha, me imagino invitados especiales. Chupe, 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 no dejes de chufar. Ahí nos vamos en lo que son. El Bocha lo van a... El fútbol argentino le va a... No, no, el fútbol argentino le va a rendir homenaje al Bocha. Por supuesto, y bien merecido. Excede a Independiente, es un patrimonio de la humanidad. Es un patrimonio de la humanidad declarado por la por la Organización de las Naciones Unidas. Del fútbol. Bocha. Bocha. Organización de las Naciones Unidas del fútbol. Y alrededor. Y alrededor. Otra hinchada. Y dicen que también cantaba ahí. Chupe, chupe, chupe. No, chupa. Por otra cuestión. Bueno, gracias, chinito querido. Abrazo grande. Abrazo grande para todos. Para la próxima. ¿Quién ligo hoy en la cancha de San Lorenzo? Antes de hablar de los futbolísticos digo en cuanto hablando de las multitudes y los cargos. Todos. 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 Hasta el porno todos. Ni siquiera con el posteo del hombre. Ni siquiera con el triunfo. No, bueno. Más llamativo, digamos. Más allá de los políticos porque leí por ahí en Twitter. Pero ahí los putearon a ¿cómo se llama? ¿Al nueve? A Disanto. Sí, putearon a Disanto. Putearon a Cheto. A ver, en San Lorenzo... ¿Pero a Disanto por qué? No, a ver, en San Lorenzo y esto algunos hinchas si están escuchando se van a enojar pero yo ya lo he dicho otras veces. En San Lorenzo hay un grupo de hinchas que todos los que se enfrentaron son puteables. Disanto, Ortigosa, Cheto, Colocchini, Monetti, Gonzalo Rodríguez, Piatti, la lista es interminable. Claro, cualquiera que dijo algo sobre lo que pasaba con los Romero es puteable. Disanto tuvo algunas declaraciones poco felices, tuvo alguna cuestión de hablar por ahí cuando Sanso gana un partido, pierde cuatro, gana un partido y pierde cuatro y la verdad que no fue el mejor momento para hablar y algunos lo tienen apuntado. Las puteadas más importantes y más destacables se las llevaron obviamente los dirigentes Tinelli Lamens a la cabeza, en menor medida algún chifleo para el jugador, este insulto a Guizante. ¿Marcelo dónde está? ¿Tweetió hoy? Subió un historialista porque fue el día del hincha de San Lorenzo. Ah, claro. Y pidió discurso. Eso fue temprano. Y pidió, sí, un rato antes del partido. Pero no estaba en la cancha si esa es la pregunta. Después de lo futbolístico, San Lorenzo tuvo un buen primer tiempo, mereció más que el gol que hizo y tuvo un muy mal segundo tiempo donde Sarmiento mereció de mínima un gol para empatar el partido. Cuanto menos el empate. Por lo menos. Por lo menos. Se dividieron un tiempo para cada uno y el uno a uno hubiera sido de mínima valor lógico, los dos tuvieron chances. Ubita, que la venía de pasar muy mal porque había sufrido un robo en su casa y demás, bueno, cortó la racha. Claro. Desde la fecha nueve que no convertí, Ubita venía medio peleado con el arco. Y por allí, lo más importante es lo futbolístico de lo que pasó en la cancha. Antes reunión con Crespo. Si querés, profundizamos en ese tema. Ya, ya. Se juntó Cheto con Crespo y con el representante de Crespo, que es Santiago Girsix, ex jugador de San Lorenzo y campeón con San Lorenzo. A ver, la reunión tenía como objetivo un primer contacto porque habían hablado por teléfono cuando se va a Montero, que habían llamado en San Lorenzo a Crespo y a Geynes. Ninguno de los dos en ese momento quiso agarrar. Crespo había dicho que quería esperar hasta fin de año, Geynes dijo que no. Por eso, más cerca de fin de año, vuelven a la carga con Crespo. La idea era tener una primera charla, un primer contacto cara a cara. Fue la primera reunión cara a cara con un candidato técnico de San Lorenzo y Crespo lo que planteó es muchas dudas sobre la situación en la que está San Lorenzo y cómo va a ser el año que viene de San Lorenzo. A mí, y esto es información, no sé si se habló en la reunión, Crespo tuvo algún sondeo de clubes europeos y tiene ganas de ver si le aparece alguna oportunidad para irse a dirigir en Europa. Pero entre esas dudas, una de las cosas que a mí me llegó que plantearon en esa reunión es que si se quiere avanzar hace una nueva charla ya con Lamen en Citinelli para conocer con un poco más de detalle cuáles son los objetivos, las metas, las condiciones que va a estar San Lorenzo en 2022. A ver, ¿dicho esto? Sí. ¿Y cierro? Sí. Yo creo que en San Lorenzo Crespo es un gran candidato, hay otro nombre que es el de Luis Subeldía, un Subeldía al que Lanús le quieren renovar, ya le hablaron, le dijeron que quieren que siga, en el medio viene teniendo algunos resultados no del todo favorables, pero Subeldía todavía no dijo ni que sí ni que no. O sea, San Lorenzo tiene que esperar a ver si Subeldía arregla o no su continuidad, y si no la arregla, sentarse a charlar con Subeldía más allá que hubo algún llamado para preguntarle si él tenía una decisión tomada y Subeldía dijo que todavía él personalmente no la tenía. Ahora, después en el transcurso del día conocimos otra cosa del tema Crespo, que acá lo charlábamos el otro día, Crespo cambió su cuerpo técnico, no está más con el profe Coan. Va a armar un cuerpo técnico nuevo. En ese cuerpo técnico nuevo, hoy fue el propio Sebastián Domínguez, compañero de Fede, que en el programa de la tele de 10-10 contó que se suma al cuerpo técnico de Crespo y que no va a seguir trabajando en la tele. Bueno, yo creo que lo de Sebastián Domínguez, por lo menos para varios en San Lorenzo, hizo ruido. Hizo ruido. Porque Sebastián Domínguez es un jugador muy identificado con Vélez, o era en su etapa de jugador muy identificado con Vélez, y ha tenido muchas declaraciones donde su cariño por Vélez lo hizo ya empezado. ¿Sí? Para San Lorenzo se pone en exquisito. ¿Quién? San Lorenzo, digo. Se maneja con las redes sociales, ¿no? Con un técnico que evidentemente no sé si tiene mucha ganancia de San Lorenzo. Bueno, a mí me da la misma sensación, un poco eso. Que no va a dirigir a San Lorenzo. No sé, no me animo a asegurar nada a esta altura, ¿eh? Pero, sí, yo creo que tiene muchas dudas sobre cómo va a ser. A ver, San Lorenzo, un muchacho está cambiando de técnico a 15 partidos, ¿no? Yo si fuera técnico también tendría que arrasar a San Lorenzo. Poco serio. Pero Crespo está esperando a Europa y tal vez esté esperando otra cosa, ¿no? Puede ser. Porque en este momento, digamos, un tema que siempre fue tabú en River, que es como sería un día después de Gallardo. Pero hacete cargo, si a Crespo no lo van a llamar de River. Y hasta Crespo lo van a llamar. Perdió terreno, perdió terreno. Hoy no es, hoy de todos los nombres que se barajan es uno, pero no es... Décimo atrás. Está atrás. No, décimo no está atrás. No, no, ni siquiera sexto, ¿eh? Pero no es el uno, no es de los primeros. Ni el dos, ni el tres. ¿Quién es el uno? Martín De Michelis. Qué bárbaro. ¿Y el dos? Hoy sí. Pero pregunto, fíjate, en perfil bulo se está y te lo dice. ¿Me cuesta el perfil bulo? Sí, Martín De Michelis tiene un perfil que... Perdón, todo esto, obviamente, en el caso de que Marcelo Gallardo, que es el plan A, B, C, D, y así, con todo el abecedario, si decidiera dejar de ser el técnico de River. Mirá. De Michelis cumple con una serie de ítems que encajan con un perfil que busca la dirigencia. Trabajó mucho tiempo en una estructura de juveniles muy armada como la del Bayern Múnich. Hoy dirige el segundo equipo. Está muy preparado. Está muy preparado. Tiene como contra que nunca se lanzó al terreno profesional, digamos, de dirigir equipos con jugadores profesionales. Y, más allá de estar en un club de élite como es el Bayern Múnich, preparando futbolística, el fútbol argentino. No. Y después, otra cosa que te agrego, ya tuvo ofertas de Michelis de clubes argentinos en todo este tiempo. Él las rechazó. ¿Por qué? Porque estuvo durante los últimos cuatro años estudiando para conseguir las licencias para dirigir en las distintas líneas de Europa. Y él no quería venirse a Argentina en ese momento porque decía, bueno, si se venía a Argentina iba a tener que estar cinco años acá para dirigir a Europa. Entonces, ahora sí, terminando ese proceso educativo, ya tiene pensado salir de su zona de confort y River claramente sería una oferta que lo conmovería, digamos. Ahora, qué ver, Eduardo Domínguez es otro nombre que... Plan B, otro nombre que... ¿Cuál es? ¿Domínguez? Eduardo Domínguez que tiene un contrato todavía con Colón pero que establece... establece que... Ah, bueno, eso no lo sé. Es un clásico, ¿no? Establece que se puede ir en cualquier momento en cualquier receso Eduardo Domínguez. Y no solamente con el club que vos estás pensando. Puede haber otro más. Otro más. Otro más. Son tres o cuatro. Esperá, cruzando el puente por Redón también. Igual. No quiero que te ofenda por lo que voy a decir. No, no, yo no... Estando en la tarima Boca y River los demás están 14.000 escalones abajo. Gracias, tío. No, no, no te ofides. Perdón, Tati. Y estando en la... ¿Tirás ese piedrazo? Y estando en la tarima, Tati, Boca y River, Boca queda 15 escalones abajo, ¿no? Sí, seguramente, sí, porque es más importante. Ah, no, se va a ir... No se va a ir, un River lleno de jugadores y coordinados. ¿Qué toca hablar con vos? Ustedes que no existen. Ah, mirá. Renuncio. ¿Cómo te ofendiste, eh? Renuncio. Super Mitre Deportivo en Mitre.